bienvenidos un día más a mi canal vamos a ver vamos a ver si no muero de acuerdo el día 7 lo pasé fatal que murió por la noche entonces me han dado una segunda oportunidad la vida me ha querido dar otra oportunidad y vamos a ver qué hacemos sinceramente vamos a ver qué hacemos vale en esta parte de aquí esto no tenemos arreglado esto de acuerdo pues tenemos que arreglar y plantar perfecto el niño como tiene hambre igual que nosotros vamos a tener que ir a comer y vamos a tener que jugar con mucho más cuidado que que la última vez obviamente hay que tener en cuenta que también tenemos zombies fuera de casa por lo tanto hay que tener cuidado que tener cuidado en el inventario de comida no vale vale perfecto vamos a ver necesito hacer esto vale hacemos dos solos pues dos solos venga vale perfecto que aprenda el niño también claro es que tengo que tener cuidado si no me voy a palmar sinceramente no me apetece morir de nuevo la verdad y vamos a plantar vamos a coger esto que la última vez me olvidó y vamos a plantar tomates sí bueno que no hace falta que coja esto de aquí porque creo que es automático o sea lo pilla de ahí al menos dentro de la casa si fuera no lo dentro se dentro se veamos vale vamos a arreglarlo seríamos al niño vale y vamos a enseñamos a mí otra vez perfecto y plantamos tomates si incluso la hierba que no tenemos encima nos está contando vale sí que cuenta en sí que cuenta no hace falta traerlo y vamos a arreglar listo hasta creciendo el tomate perfecto el niño tiene hambre aún bueno no pasa nada o sea lo estamos llevando bien porque no me estoy moviendo de casa en fin algo que tengo claro es que si salimos de aquí se nos puede liar un poco por lo tanto hay que ver a dónde vamos mala de pistola y tengo la pistola aquí podríamos probar a ver a ver lo voy a coger lo voy a coger por si acaso voy a llevar una botella de agua de acuerdo voy a dejar el resto por aquí perfecto y esto no lo puedo meter no sé no joder vale si lo mejoramos necesito hostia madera vale puedo coger madera de fuera vamos a mirar un momentito va a ver si puedo coger madera va así mejoramos eso lo que pasa que hay zombies así que tengo que tener cuidado hay no ningún zombie y aquí tendría que haber uno ahí ahí está hostia niño le ha liado un poco vale me quiere pegar me ha quedado antes que cabrón estás bien hijo estás bien tu madre casi muere otra vez pues tu madre es especial y manquea mucho vale hay que tener en cuenta que si cogemos el niño no lo puede hacer no no lo puede hacer o si espera ah vale pues nada hay que tener en cuenta que si cogemos patata es para hacer el vino de patata era no no sé lo que era pero se necesita para crear vendas vale voy a mejorar esto mejorar perfecto ahí lo tenemos si no claro que aprenda el niño también vale hostia ahora cae muchas más cosas si queremos mejorar más hostia que guay hostia ahora podemos meter muchas cosas bien 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 vale vamos a almacenar todo el arma es que no me la quiero llevar no de momento no no vamos a ir a ver a la chica esta de acuerdo a ver que nos puede dar yo que sé por hostia vamos a ver como se hacen los kits de primeros auxilios y todo el rollo porque estoy viendo las estrellas ahora mismo no tengo nada de vida el vino de patata que yo decía me refería a este vino casero de acuerdo claro hay que mejorar esto hay que mejorar esto fijaros como se puede hacer esto el kit como lo mejoramos como lo mejoramos oh no está mal pero hostia corre a sujeción que putada tío vale pues me falta esto claro si hubiese plantado hierba hubiese estado mucho mejor pero es que no he plantado hierba claro no he plantado hierba que hacemos que hacemos supermercado ya hemos estado ahí granjas de las afueras es donde tenemos plantado y demás es que estas zonas no me fío no me fío tal y como estamos no me fío el centro aquí podemos encontrar podemos ir allá vale hostia aquí podemos encontrar todo esto de aquí medicina a ver podemos hacer un viaje y probar suerte me voy a llevar el arma por si acaso y probar suerte claro es que estoy en un momento que vale ahora si que munición no si 7 de 5 vale perfecto vale puedo dar 5 disparos vale 5 y se rompe la pistola eh la puedo reparar claro es que a lo mejor no no la puedo reparar necesito esto vale bueno de igual vámonos a la calle no a la calle no bueno de igual vamos por la calle ya está tú 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 me gusta me gusta no no ha disparado ha disparado si ha disparado loco porque no lo entiendo yo solo he apuntado o sea que si apuntas disparas hostia eso no lo sabía yo eso no lo sabía yo que por apuntar bueno aquí está todo hecho un desastre esto es realmente el fin del mundo obvio obvio que es el fin del mundo por favor no 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 me puedo arriesgar no me puedo arriesgar a que me pegue un golpe pero a mi hijo no lo pegues vale vale viene otro no viene ninguno ¿no? no digo a lo mejor al escuchar los tiros obviamente pues tienes miedo ven aquí claro es que le han pegado un golpe al niño también eh todo hay que decirlo le han pegado un golpecito no me gusta tanto la pistola eh no no me gusta no me gusta tanto la pistola vale el niño lo ha desbloqueado pero no ha cogido lo que hay ¿en serio? ¿qué? ¿cómo se ha muerto? ah por la lluvia por la lluvia si me ha muerto por la lluvia puede ser yo creo que sí eh yo creo que sí yo creo que sí y se ha muerto por la lluvia ¿eh? pues me tengo que pirar de aquí sí me voy para casa me voy para casa me voy para casa cogemoslo de aquí vale comida vámonos 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 sí vámonos para casa vámonos 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 sí 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 no quiero morir no quiero morir otra vez de nuevo no 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 No, 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 ni de coña Vale, 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 estamos en casa No puedo cocinar Porque he cogido lo de comida Pero necesitamos más para cocinar, obviamente Y... ¿Qué hacemos? Vamos a visitar a la mujer esta para que nos dé patata Yo creo que no moriré, ¿no? Vale, no, no voy a morir porque no está lloviendo Perfecto Bien, las patatas aún no están, ¿eh? Qué pena Pero bueno, no pasa nada Podemos hablar con la mujer Comprobar Vale, mañana estará listo Vale Vamos a hablar con la mujer A ver si me voy a dar patata y demás Y así me curo al menos Si no, palmo Si no voy a palmar Tu, 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 tu El niño tiene un hambre Hostia Eh, tengo hambre también, loco Hostia Vamos, Cody No te quedes atrás, hijo mío Estoy súper jodido, ¿eh? Vale Le da sin querer a hablar con ella Y ahora me está contando sobre su vida Vamos a ver lo del campamento ¿Puedes hablar sobre ese campamento del que me hablaste? ¿Te refieres al campamento donde se reúnen los supervivientes? Vale Nos explica dónde está Está al este Escaparon porque No sé la razón exacta Un día Regresé a casa Y él me insistió A empacar nuestras cosas de inmediato Para huir durante la noche Le pregunté por qué nos íbamos Y él dijo que si nos quedábamos allí Definitivamente moriríamos Pero nunca me dijo el motivo Vale ¿Quién es Kate? ¿La del DVD? Ella es mi amiga Cuando escapé del campamento Intenté llevarla conmigo Pero ella se negó No tengo ni idea de cómo estará ahora Vale, 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 vale Perfecto Pues quédate a vivir bien Yo me voy Vale Pero quiero comerciar contigo antes Tienes tres patatas ¿Quién me va a saber por las patatas? Ah, también quiero casquillos Vale Vámonos El hambre está bajando un mollón ¿Con tres patatas podré hacer vendas? No lo sé Pero necesito crear vendas Para poder pasar al siguiente día Si paso al siguiente día Podremos comer de aquí Del huerto Obviamente Porque hay patatas plantadas Claro, es que esa es la idea Sobrevivir este día El día maldito Porque vamos, no me jodas No me jodas Teniendo en cuenta que estas patatas Son suficientes Porque a lo mejor necesitamos más No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Y encima estamos pasando Tanto el niño como yo GG, eh GG A ver Vale, podemos crear esto Sí Eran dos patatas Qué bien Pues creamos Que el niño lo vea Una patata me la voy a comer yo Y ahora creamos las vendas Vale ¿Solo puedo crear una? Sí Bueno Perfecto Ahora La patata me la como yo Me la como yo Lo siento Es que si muere la madre Vale La vida sube a 32 Y ahora 52 Perfecto Sube 20 Aunque lo pone Pero bueno Pues voy a guardar esta partida Ahora mismo Y guardo tanto Porque ahora estamos mejor Que antes Obviamente ¿No? Que antes estamos ahí Que nos íbamos a morir Vale Me gustaría saber Qué podemos hacer Con Las cajas estas Que tenemos encima A ver Dame un momento Esto ¿Qué podemos hacer? No se sabe Vale Vamos a ver Qué sacamos de aquí No se sabe A ver A ver A ver Qué sacamos Vale Chatarra Es que tenemos aquí Unas cuantas cajas Que podremos hacer lo mismo No sé Si con estos libros También es para hacer lo mismo No tengo ni idea Ahora lo veremos No Esos libros No es para eso No es para eso ¿Sacamos chatarra otra vez? Ah Ahora sacamos madera LOL Daros cuenta Que para desmontar No hay que darle a desmontar Hay que darle a arreglar Para que funcione En fin Vale Bueno Con esto Podemos sacar Para hacer vendas Obviamente A ver Lo bueno ahora mismo Es que Es sobrevivido El día 7 Bueno Falta que me eche a dormir Pero es sobrevivido Eso es lo más importante Ahora mismo De verdad Es lo más importante Al menos ahora mismo De verdad De verdad A ver ¿Podemos mejorar esto? Sí Pues lo mejoramos No Claro que sí Cuanto más espacio Tengamos aquí Mucho mejor Para todo Total Es madera Y chatarra O sea que Ahora sí Esto me está gustando Y para seguir mejorando ¿Otra vez lo mismo? Pues tírale ¡Tírale! Y ahora sí Tengo más espacio Para mejorar más Vale Perfecto Amigo ¿Cómo? Tomar un bocado Entrenamiento Poder de ataque De base Incrementa 1 ¡Hostia! ¡Hostia! Me gusta ¿Cómo he sacado esto? Pues estoy aquí mirando Y me ha salido Una opción Y he dicho ¡Hostia! Voy a darle ¿No? Y de repente Pues tachán Y me ha salido eso Vale Claro Entonces aquí también ¿Veis? Compresión Esta es la opción ¿Qué digo? Le damos Y tenemos esto Voy a decir De habilidades avanzadas Te interesa Supongo Después de que Cody Siembra un cultivo Hay un 50% De probabilidad De que esté Completamente irrigado Si es necesario Hay un 10% De probabilidad De que Cody No consola munición Y reduzca la durabilidad De su arma Al disparar Interesante Después de que Cody Haya recolectado agua 12 veces La próxima vez que recoja agua No contará Para el límite de recursos LOL Vale Me voy a quedar Con tiro fácil Sí Por si acaso Vale Perfecto Vale Y aquí No se puede más No No Vale Vale Interesante O sea que Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta La vida La vida del niño Esta La comida No sabemos Nada De él La verdad No sabemos Nada Claro Aquí es lo que tenemos De Afasia Actualmente no puede leer En serio No sabe leer Bueno no No es que no sepa Es que no No puede Porque tiene este síntoma Vale Ya Esto se puede resetear Por cierto Hay que resetearlo Ya aprendí la habilidad Tomar un bocado Pues que coma Que coma Que coma Que tiene que comer Tiene que comer El pobre Que coma Inventario Vale Tengo los libritos Los voy a guardar aquí dentro Y ahora cuando duerma Me va a salir El tema De que Quedan X días Para lo que Lo que se viene Que tenemos que Salir de aquí Obviamente Hay que salir de aquí Esto lo voy a dejar Bueno No tengo chatarra Para repararlo No No tengo chatarra Bueno Hemos sobrevivido Al día Este maldito ¿No? Menos mal De verdad Menos mal Teléfono ¿Podemos llamar a alguien? No Vale Dormir Consume esto Y esto Vale No pasa nada El atributo del personaje Es bajo Y continuar durmiendo Resultará en la pérdida De vida Dese a continuar Sí Claro El niño tiene hambre Ella no se encuentra bien Maldición 52 días Hasta la evacuación final Suerte si sobrevivo Vale Todos los síntomas actuales De seguro En graves y todos los síntomas Aquellos recientemente También serán graves Hostia No gracias Recibirá daño adicional 5% cada vez que reciba daño Recupera lentamente Vida Mientras está en casa Hostia Me quedo con esto Sí Que recupere vida Sí 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 Vale Recuperar la vida ¿No? En teoría Tenemos que comer Obviamente Ya podemos ir a comer Por cierto Ya podemos ir a comer A la casa del tío Juan Bueno Pues voy a dejar el ejemplo por aquí Espero que os haya gustado Sinceramente Si es así Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete al canal!